Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a este subcanal de Dreaming Loops Hoy el video lo quiero dedicar a la promoción de lo que viene por ahí que es el torneo Elite de Fishing Park En ese torneo vamos a estar participando y ayudando a Fishing Park como staff probablemente en el torneo Así que quédense por ahí con nosotros, nos van a estar viendo por allí Y el próximo o el primero es el día 25 de abril en el embalse de Cerrillos en Ponce Así que les voy a dejar un videito por ahí para la promoción, me gustaría que nos acompañen por allá Que apoyen a Fishing Park como lo estamos haciendo nosotros aquí Y también les quería dejar un breve comentario, y es que como en el último video por errores técnicos no se escuchaba muy bien la voz Y es que estamos haciendo una encuesta de que si les gustaría que hagamos y subamos al canal 7 videos en 7 días Así que déjenos sus comentarios aquí abajo para nosotros poder reaccionar Si 7 videos en 7 días sería de su agrado y así hacerlo Así que sin nada más los dejo por el día de hoy Que siga la pesca, denos sus likes, comparte este video y active la campanita Bueno, muchas gracias, buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides, dale like y suscríbete, será hasta la próxima ¡Gracias!